Esta es una historia de amor, de amor a primera vista. No podés dejar de conocer a David y Kim, él de Formosa, ella de Londres. Se conocieron en una calle de Buenos Aires hace 13 años y no se separaron más. Amor, tango y solidaridad. Se cruzaron por la calle en Río Bamba y Corrientes. Fue hace 13 años y su vida cambió para siempre. Nos presentaron, nos cruzamos, la vi a ella y dije, wow, me enamoré a primera vista. ¿Y vos, Kim, qué viste en David? Para mí tiene un aura que se nota como cuando sonríe, que se ve todo el alma que tiene adentro. Y eso es lo que me trajo él. Y básicamente, en pocas palabras, la sonrisa. ¿Pasaron cuántos años? 12 años que nos conocimos, 11 años que vivimos en Londres y 8 años que estamos casados. ¿Se siguen viendo igual? Exactamente igual. Y tenemos dos hijas ahora también. Él de Formosa, ella londinense. Todo comenzó como un cruce casual y fatal. Pronto comenzaron a salir y Kim dejó su carrera de abogacía para dedicarse al tango. El tango que nosotros llamamos tango argentino en Londres tiene un movimiento que está creciendo todo el tiempo. Y hay gente allá que baila todas las noches y se engancha con el tango y viene a Buenos Aires a estudiar el tango, como yo. Y creo que es algo que está creciendo todo el tiempo. Hace años que transmiten la cultura argentina a metros del Piccadilly Circus. Todavía los alumnos piden el estilo perfume de mujer. Ellos enseñan el tango genuino. ¿Tanta influencia tuvo la película de Al Pacino, perfume de mujer? Creo que sí, porque la gente sigue pidiendo la coreografía como su primer baile de su casamiento. Así que me sorprende porque ya la película tiene creo que más que 20 años. Lo que me gusta de esta película es que por más que no hay mucho tango, tiene algo del alma de tango. De un hombre que baila con una mujer que nunca conoció y de este baile tiene como una conexión. Esta es la lujosa gala de tango que organizan una vez al año. Los fondos recaudados los destinan a una fundación que lucha contra la ceguina. Nosotros bailamos, tenemos artistas invitados y es la forma que podemos recaudar dinero para poder enviar a Argentina y ayudar a niños con cualquier tipo de necesidades. Darse cuenta que la plata voló y está cambiando la vida de la gente acá es algo impresionante. Kim y David, una historia de amor a primera vista y solidaridad a través de los ojos del tango. ¡Gracias! ¡Gracias!